¿Qué apoyo se les da a las familias de estas personas que son víctimas de linchamiento? Decirle a toda la gente, a todo el pueblo, a las comunidades, que se tenga confianza en las autoridades. Nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores, así de manera categórica. Nosotros no protegemos a delincuentes. Se castiga al que comete un delito y no debe hacerse de justicia por propia mano. Eso está prohibido, pero además significa un acto injusto, inhumano. Entonces, pedirles a todos que tengan confianza, que puede ser por alguna autoridad menor se libere a un delincuente, pero de inmediato se actúa y se repone el procedimiento. Nadie queda impune. No hay protección para ningún potentado, para ningún influyente, para ninguna persona. Y así se ha ido entendiendo. La gente tiene confianza en la autoridad. Hemos ganado en ese terreno. Sin embargo, lamentablemente se siguen presentando estos hechos que vienen de lejos. ¿Qué es lo que está haciendo falta para poder realmente ellos contener este tipo de situaciones? Miren, el país estaba en decadencia. Eso fue lo que heredaron los gobiernos neoliberales, de gobiernos dedicados al saqueo o a facilitar el saqueo. Ese era el objetivo principal del gobierno. Participar como un instrumento facilitador para el atraco, para el robo. No les importaba nada más. Todo era simulación. Hasta creaban instituciones autónomas para la transparencia, para la defensa de los derechos humanos, para que se defendiera a los ciudadanos. Pero todo era formalidad. En el fondo, el gobierno, repito, estaba dedicado a facilitar el saqueo de una minoría. Un gobierno faccioso, no un gobierno del pueblo. Entonces, por eso, entre otras cosas, no les importaba la seguridad de la gente.